Nelson Portillo Claro, vamos Vamos y distinta Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Vamos ahí Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Vamos a cruzar Te quise con gran pasión Yo no lo niego Fuiste tú mi adoración Mi gran anhelo Hoy que te alejaste de mí Será muy triste Trataré como olvidar Nuestro cariño Adiós amor Adiós para siempre Pero no te olvides De los momentos que pasamos Y vivimos No te olvides De los años que vivimos Como las cuevas del amor Cuando te conocí Cuando te conocí Me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente Cuando te conocí Me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente No comprendo No comprendo No comprendo la razón Que tu abandono Puesto que nunca Te di ningún motivo Será tal vez Por causa de mi pobreza Si es así En mi camino Porque nunca fuiste fiel Con mi cariño Quiero buscar otro mejor Que me comprenda Que sepa Querer llamar Sin condición Y todo dice No quiero que te cruces En mi camino Porque nunca Porque nunca fuiste fiel Con mi cariño Quiero buscar otro mejor Que me comprenda Que sepa Querer llamar Sin condición Muchísimas gracias José Luis Benítez Gracias